Tu eres el mar y yo soy el metal Me voy a acercar, me voy a armar Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que dirije cosas al oído Para que te acuerdes si estás conmigo Despacito, quiero desnudar de besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Tu eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resnudarte besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu apello Quiero ser tu ritmo Que le soñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus escritos Y que vida está perdido Despacito ¡Gracias! 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 El sol es el alma y yo soy el metal Me voy a cercar, voy a armar el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todas mis sentidos va pidiendo más Esto que temarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos Despacito, fórmame las paredes de tu laberinto Decerro tu cuerpo todo en manuscrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Fuermo en la paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu cuello, quiero hacer tu ritmo Quiero hacer esa mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Quiero hacer esa mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Pero ser imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pesarlos ya estaré el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejar que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Filmo las paredes de tu laberinto Y ser de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero vibalar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame superpasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Si te pinto un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Y voy tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscándote mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa detreza Ve que era malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Es que esa belleza, un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Can we move that in my direction So thank you for that, it's such a blessing Yeah, it's in every situation in the heaven Yeah, oh, you are My sunrise on the darkest day Can we feel it some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You feed me till I made love how you put it on Don't the only can know how to turn it on The way your name, your love, my Ain't the only words I wanna hear Baby, take us out so we can last long Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy amando plan Solo copas a luces y así la repulso Oh yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto es que Toma nos sin Chora, neurot buscta My wish that don't you love me My wish that I keep if not My lullaby that is your name My wish amенные love you Don't you leave me My way that will die Dear God Struttgart To do that Soda